Hola que pasa a todos, hoy vamos a empezar con un nuevo juego en este caso va a ser Valkyria Chronicles uno de los mejores juegos que jugué hace mucho tiempo y lo quería subir al canal va a ser el 1 y después hagamos el 4 que también está en Steam está traducido por fans no está traducido oficialmente por SEGA pero bueno, vamos allá y a ver que tal puede haber algún fallo, esperemos que no en el año 1935 en el año 1935 no voy a leerlo porque este juego tiene un montón de lecturas dejaré un poquito de espacio le haré algo por encima, pero bueno prácticamente como si fuera Europa es una serie de un uma gente de la Ragnita es una serie de los que lleva a la Ragnita en el conjunto de losary災 videos la Ragnita es un único único de la guerra es un único de los que nosotras es un único de las guerras es un único de los que nosotras es uno de estos momentos es una guerra europea pero sigue en esta guerra o si no, 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 no es un tipo de terapia Sin fung, ya que van con armaduras, y hay tanques y todo, y ametralladoras y todo. Wow. A la merda. Galia, un pacífico principado junto al mar, encontrando su próxima asfixión. Ay, hombre. Pero los ricos depósitos de Ragnata bajo el suelo roca aldeano, resultaron ser demasiados tentadores para el Imperio. Bueno, pues nada. Pues, se supone que el juego va sobre esto, como de Galia, nosotros. El prólogo. Galia a las armas. Este año de nuevo episodio. Como veis, cada... A ver, es el menú. Esto hay que jugarlo con teclado, o sea, con mando. Así que, seguramente, el siguiente juego... Vale, entonces... Vale, esto. Voy a bajar un poco los efectos. Confirmar. Selección capítulo. Vale, el prólogo. Vamos a intentar hacer un... Cada capítulo será un vídeo. Vamos a empezar con el prólogo. Ver este video. Sí. Marzo 1935, a las afueras del pueblo fronterizo, Galiano de Brühl. Supongo que el mineral es lo que hace que sea todo eléctrico, ¿no? Los residentes abandonaron el pueblo antes de la invasión, dirigiéndose hacia el interior de la capital. Este es el protagonista, obvio. No he estado en este camino en años. Esto realmente no ha cambiado mucho. Mola que estén las voces japonesas. Vaya. ¿Ya? Me parece que es un... Hola, chica. O chicos, no sé. Soy magnífico. Comenzado temprano este año. Dirigencia de corriente arriba, ¿eh? Como está el agua. Habla solo con los peces, esto significa que... Obviamente es inteligente. Hay que darle armas. Y un tanque. Lo importante es darle el tanque. He dibujado de puta madre. Hostia. Aquí he estado. Levanta las manos. Lentamente. No te había visto antes por aquí. ¿Cómo te llamas? El nombre es Welky. Welky. ¿A que tienen el arma? ¿A que coño pregunta? Así que me pregunto qué has estado escribiendo en ese pequeño libro que tienes ahí. Los peces inferiores están en la región. No, no. No es nada. 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 Bueno, sabes. Y tú sabes que hay en guerra en curso, ¿no? Pues bien, señor artista. Hablaremos sobre dibujar peces abajo en el centro. En la central. Para casa. Gracias. ¡Ahí está! Me gusta el japonés. Tengo que aprenderlo. Se ha añadido un nuevo episodio. Vale, pues el primer episodio era solo el prólogo. Así que nada. Tenemos el 1 y el 2. ¿Ves este episodio? Sí. Como es el prólogo, tampoco voy a esperar mucho de ello. Lo mejor es un biólogo. Así que ya realmente estoy dibujando. Tal vez. Pues esto podría ser una especie de código secreto. Genial. ¡Niisa! ¡Niisa! No podía llegar en el mejor momento. ¿En qué lío te has metido ahora, Welky? ¿No ves en la casa del viejo general? Así es. Soy la hija del general Gunther y Zara. ¿Eres consciente de que todos debemos evacuar, verdad? Sí, soy consciente de ello. Por eso mi hermano ha venido para ayudarme con la... Por eso es complicado. Ahora es un hombre que se ha detenido ahí. ¿Qué? ¿Qué? Tengo que mover la cámara un poco más a la izquierda para que no se tape del todo el test. Te pido disculpas, pero yo solo estaba haciendo mi trabajo. Ya sabes. Te vi con el cuaderno y pensé que eras un espía. Una vez más, lo siento mucho. Gracias, no te preocupes por eso. Puedo entender que podría haber parecido un poco sospechoso. Soy culpable de esos cargos. ¿Estoy culpable de esos cargos, a ver si me pongo así? ¿Por qué alguien podría estar observándome? He oído conmigo. Ya se ha namorado. Disparo. ¡Por allá! Tú estás trabido los que desearme. Hay que matar a los civiles. No. No dejar ni el apuntador. Puedes manejar un arma, ¿verdad? Sí. Al menos lo hice durante el entrenamiento. Debemos ser capaces de acabar con ello. Estoy contigo. Vamos para allá. Vale. Entonces, los dos primeros son vídeos. El tercero parece que ya... Gracias por descargar la traducción de Varkia Clinic. Este proyecto va dedicado al clan... Vale. En especial a... Vale. Bueno, vamos a leerlo ya que tal. En especial a Immortality y a todos los participantes en la traducción Planescape Torment. Créditos de la traducción. Creación, traducción, edición. Ripple. Ripple. Corrección y testeo. Tal, 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 tal. Mucha gente. Fuente y animación. Ripple y Silent Hill. Visitenos en clanland.net. Acerca de guardar el juego. Abre el menú pulsando la F y luego selecciona guardar para grabar tu progreso en el disco duro de Steam Cloud. Es buena idea guardar antes, durante y después de cualquier operación de combate. Así. Ahí afuera puede pasar cualquier cosa. Vale. Entonces, vamos a guardar más que nada por tener guardado ya. Vale. Guardamos. Y vamos al punto 3. Ver este piseño es tip. Bueno, este es el plan. Brush. Vale. Este es el mapa. Tenemos que eliminar a los exploradores imperiales que están acercándose a Brush. Nos desplegaremos desde aquí y eliminemos a los 3. Vale. Perfecto. Que crucemos el puente y eliminemos tan rápido como podamos. Vale. Nuestro objetivo consiste en eliminar a todos los enemigos. Ocuparemos de ello uno a uno. Despacio y con cuidado. Vale. Eh, fracaso si pasan 20 turnos, si Berkín muere, Alicia muere o pasan 20 turnos. Vale. Eh, comencemos. Tan solo mantengamos la calma y hagámoslo. Vale. Perfecto. Estamos por eso de que te dejen. Y veo a 3 de ellos. Esos 3 son demasiado. Están en alerta. Vale. Escucha un segundo. Hay algo que debe explicar. Vale. Acerca de los PM punto de mando. Cuando el combate empieza verás un mapa de la zona y las posiciones de tus unidades. A esto se le conoce como modo de mando. Aquí seleccionas la unidad que quieres mover basándote en la posición respecto al enemigo. Luego pulsas espacio. Hacerlo consume uno de los puntos de mando. Mostrándonos en la parte superior de la pantalla. Estos reflejan tu capacidad como comandante y representante en el número de veces que puedes dar instrucciones. Es decir, controlar. Vale. A tus unidades por cada fase de jugador. En esta batalla tienes 3 PM. Por tanto puedes dar instrucciones a tus unidades. Hasta 3 veces. Intenta mover a una unidad ahora. Vale. Vale. Perfecto. Ah, aquí puedo ver. Has podido remover todo el rato. Perfecto. Alicia, Welker. Supongo que vamos a mover a Wilkin primero. Mola. Acerca de los puntos de acción. Un PM para la selección en la unidad en el modo mando y pasarás al modo de acción. Aquí puedes mover libremente a la unidad traicionada por el campo de batalla. Cuando te muevas en el modo de acción, los puntos de acción PA en el indicador inferior se agotarán poco a poco. Esto representa la movilidad de la unidad cuando llegue a cero. No podrá moverse más. Vigila la OP restante de la unidad mientras estás en movimiento. Es fundamental para mantenerte a salvo. Vale. La idea es llegar ahí. Pulsa. Vale. Supongo que ahí me podrán ver. Acerca de atacar. Pulsa E para pasar al modo apuntar. La unidad se preparará para atacar con su arma seleccionada. O pulsa P.V para rotar entre los objetivos. Ah, vale. Los enemigos no atacarán mientras estés en el modo apuntar. Así que tómate tu tiempo para apuntar bien. Después pulsa espacio para disparar. Tus disparos darán en algún lugar dentro del círculo que rodea el punto de mira. Así que lo mejor es centrarte sobre todo en el objetivo. Los disparos a la cabeza u otros puntos débiles causarán más daño. Una unidad solo puede atacar mediante el modo apuntar hasta una vez por acción. Así que elige sabiamente antes de disparar. Si el objetivo sobrevive a tu ataque podrás lanzar un contraataque. Una unidad dañada puede no tener los suficientes PG punto golpe para sobrevivir al contraataque enemigo. Así que ten cuidado cuando planees tu ataque. Vale. Ahora me puedo agachar y puedo disparar. Ahora no es muy grande el punto. Vale. Lo ha disparado bastante. Vale, hombre. Me ha reventado. Acerca de finalizar acciones. Unida con 0 PA restantes que ya haya realizado un ataque en modo apuntar. Es incapaz de actuar más. Pulsa escape para iniciar la acción. Esto llevará. Puedo pulsar aquí y finalizar la acción de una unidad. Aunque no haya acabado tu punto. Vale. 0 acción. Vale. Sí. Pero sigue disparándome el cabrón. Ahora podría por ejemplo coger a la tipa esta. Alicia. La voy a llevar junto a aquel. ¿Qué dices? Que me dispara la hija de puta. Me agacho. Y modo apuntar. No decía que no disparaba. Matar dos. Vale. Lo hemos matado. Ha reventado la vida. Vale. Ahora podríamos seguir moviéndonos. Pero no. Vamos a. Fidencial la acción actual. Y vamos a mover al otro tío. Ya que lo tenemos. Lo vamos a coger. Lo hacemos igual. Vale. Perfecto. Patrulla de plau. No sé si llegará hasta allá. Acerca de usar la cobertura. Vale. No creo que llegue allí. Pero bueno. Cuando te acerques a los sacos de arena. A combate a cacho. Te apreciará el pulso. Vale. Mientras se oculta. Entra la cobertura. Las unidades son más difíciles de ser objetivos. Reciben menos daño. Y se muestran los disparos a la cabeza. Y al daño crítico. Vale. Avanza con cuidado la cobertura. Vale. Perfecto. Como es el tutorial tampoco. Creo que no va a llegar. A ver. Yo creo que no va a llegar. A ver. A ver tú. Dispara. Nada 4 de 5. No está mal. Ay. 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 Inicia la opción. Vale. Ahora toca a él. Cuando tus premios lleguen a 0. La fase del jugador terminará. Vale. Esto lo... No lo explicas. Vale. Ahora vemos el mapa. Mirad la fase actual. Sí. Ahora turno enemigo. 3 puntos. Viene. El mío lo dispara mientras. Así. 1 la ha dado. 1 la ha dado. Ahora contra golpe. 2 la ha dado. Bueno. No está mal. El otro enemigo moviéndose. Vale. Otro. Vale. Seguimos vivos. Ahora devuelvo yo. 1, 2, 3. La ha matado. Perfecto. Va sobrado el guardián. ¿Puede volver a mover el mismo? ¿No? Ah, no. O no puede mover el mismo. Cuando se utiliza adecuadamente. Incluso un fondo limitado de PM puede acabar. Por un importante número de enemigos. Los PM pueden utilizarse en la misma unidad varias veces. Que sí, que sí. Que sí. Vale. O sea, lo que me está diciendo es que yo puedo coger a Wilkis. A Wilkis. A ver. Ah, me puedo saltar. Vale. Perfecto. Vamos a correr. Vamos. A ver si no me voy a disparar. ¿Se ponen color rojo o algo cuando me voy a disparar? Sí. Cambia de color. Se me ha arrebentado. Tres, cuatro. Vale. Perfecto. Easy. Misión cumplida. ¡Vamos! A ver, ese tutorial si no podemos ganar. No voy a ninguno más de ellos. Vale. Rango B. ¿Por qué B? ¿En serio? Solo B. Dos turnos. ¿Qué esperaba? ¿Que hicieran el primer turno? Te he añadido un nuevo episodio. Vale. Promesa de la colina. ¿Ver este episodio? Sí, hombre. Claro que hay que verlo. Ahí están. Otro soldado a muerte, chico. Señorita. No hay más señales de enemigos. Perfecto. Bien. Ahora sigan vigilando y manténgase en alerta. Sí, señora. Disculpe, ¿qué deberíamos hacer con los cuerpos, señora? Los enteraremos. Pero requitaremos las armas, por lo menos. Así que... Ha comenzado. Haré lo que sea necesario para proteger a la gente de este pueblo. Lo haré. Incluso si tengo que ir a la guerra. Lo haré. ¿Por mis cojones? ¿Dónde ha sacado eso? ¿Qué son? Dientes de león. Flores en blancas, pequeñas, sencillas y fuertes. Miren. Quiero ser capaz de recordarlo cuando la guerra termine. Que no fuera solamente gente matándose entre sí. Incluso en la guerra también nace la vida nueva. El día 15 del tercer mes del año, o sea, el 15 de marzo de 1905, el imperio comenzó su asalto en serio. Una declaración de guerra formal fue hecha sobre Galia. Aunque fuera solo un pequeño frente en un masivo asalto continental, lo que siguió demostraría que una pequeña nación podría vencer a un gigante militar. Estos acontecimientos contarían una historia de tragedia oculta en las nieblas del tiempo. Una historia de coraje y de confianza. De persecución y odio. No sé hablar. Y de amor, floreciendo, incluso a través de las llamas de la guerra. Lo que sigue es un registro de este conflicto y de aquellos que lucharon viviendo y muriendo. Irene Coyen, en el frente de Galeano. No estoy por bajar la música un poquito más. Quería habernos acordado. ¡Valkyria, crónica! Por cierto, también hay una serie, por si queréis verla. Bueno chicos, hemos acabado el prólogo. Es solo 15 minutos de vídeo. No quería hacer más. Solo es para que entréis en materia de qué va el juego y cómo va. Hay muchos capítulos, no sé si hay 17, 18, incluso más. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Es un vídeo cortito. Los demás seguramente sean de una hora, hora y pico. Porque como podéis ver, por ejemplo, el capítulo 1 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 misiones. No sé si hacer una hoja por capítulo o hacer un capítulo entero. Ya lo entendéis. Pues nada, espero que os guste este juego. Si es así, comentarlo. Y haremos también el 4 que lo tengo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.